Hola, ¿cómo les va? Qué gusto volver a reencontrarnos. Estamos en el autónomo Rosendo Hernández. Hoy es una nueva fecha del turismo pista y el zonal cuyano. Un montón de autos, un clima realmente agradable. Nosotros nos quedamos acá para mostrarte lo mejor de estas dos categorías. Todo aquí en San Luis por Tierra. Bueno, Fabri, bienvenido a San Luis desde San Juan y con el 1, que no es poca cosa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos acá en este lindo autónomo que tiene el Rosendo Hernández. Y bueno, hemos tenido una linda mañana, dos estando en entrenamiento, hemos estado tercero, ahora estuve probando hacer rápido la plana nada más. Nos salimos a hacer un buen tiempo, digamos. Pero bien, el año pasado nos trató bastante mal el circuito, rompimos todo y este año nos está tratando mucho mejor. Así que, confiado en el equipo y bueno, ya prepararnos para la clasificación, todo lo que es Gomas Nueva y todos los preparativos para la clasificación. ¿Qué tiene de especial el circuito de San Luis con relación a los otros? No, este circuito, este trazado que estamos usando hoy me parece mucho más divertido que los que usamos anteriormente. El otro, el más chico, es muy corto, no me gusta, pero este tiene la curva 2, la plana allá atrás, quebrada a 90 grados, está buena. Y bueno, obviamente el culón que sale a la recta es bastante divertido. Así que, un circuito muy entretenido, obviamente el más grande, el de larga extensión es mucho mejor, pero para correr en ese circuito tenemos que tener muchos autos en cada categoría como para que sea vistoso. Bueno, Fabri, no es fácil llevar el 1. El 1 lo tuviste en el 21, 2021, y ahora el 2022, ¿cómo viene? Y ahora venimos un poco complicados, tuvimos dos abandonos en dos carreras, eso hizo que de venir primero en el campeonato pasáramos a séptimo, recuperamos un puesto de la carrera pasada, subimos al quinto, y bueno, trataremos de recuperar, va a ser medio difícil volver a lograr el 1, pero acá estamos y lo vamos a pelear hasta el último. La verdad que bien, salimos a tantear el auto cuando estaba. Ayer hicimos, habíamos hecho una prueba, porque no habíamos puesto el auto en marcha desde la carrera pasada, así que bueno, se desarmó completo, se volvió a armar y allí dimos una vuelta, el auto anduvo bien. Y bueno, hoy en la primera tanda salimos a ver cómo estaba la pista, pusimos otro juego de goma, estamos un poco lerdo, pero eso pese a que el motor está un poco gordo, así que el motorista lo carburó un poquito mejor. Vamos a ver si en la segunda tanda sale un tiempo lindo para ver cómo estamos los chicos. Creo que estamos dentro de todo bien, pero bueno, hay que estar un poquito más rápido porque estábamos 8 décimas de pascual. Si tenés que hacer un balance de cómo viene el año para vos, ¿cuál sería? No, creo que venimos bien, creo que venimos haciendo las cosas demasiado bien en todo el equipo, tanto Ema con el chasis, Gabriel con el motor y yo arriba el auto, creo que venimos los tres muy concentrados en el campeonato. Creo que llegar a la sexta fecha puntero en el campeonato desde la segunda eso es muy bueno, así que vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo y llegar a la última fecha puntero para que el campeonato quede en el equipo nuestro, así que es lo que venimos a buscar este año. Creo que el balance es muy bueno, se han hecho cosas muy buenas y bueno, nada, todo es el esfuerzo económico mío y laburo de Ema en el chasis y Javel en el motor, así que nada, muy contento y muy conforme con el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Seguimos con más protagonistas en una tarde súper calurosa aquí en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, en el circuito Rosendo Hernández y ahora vamos a hablar con un amigo, un vecino, un tocayo, Lucas de Biacio. Bueno, te vemos muy concentrado, la verdad que falta muy poquito para salir a girar, ¿cómo ha sido tu encuentro con el auto y con el circuito? Bueno, hola, muy buenos días. La verdad que hemos arrancado bien las tandas de entrenamiento, estamos a punto de volver a salir a girar en la segunda tanda y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Bien, bueno, familia Fierrera, tu viejo siempre acompañando, ¿qué sentimiento te despierta todo eso? Sí, la verdad que esto es algo de años, de generaciones y la verdad que me llena mucho y me da mucha emoción estar acá, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto tiempo, Lucas, arriba de este auto? Sí, arriba de este auto corrimos la primera en el 2021, después entramos en pandemia y bueno, corrimos todo el año pasado y lo que va de... Bueno, ¿cómo sentís que ha sido tu evolución y cómo te sentís vos arriba del auto? No, creo que hoy por hoy estamos bien, conozco mucho el auto, creo que nos llevamos bien, por así decirlo, así que nada, entonces espero que vamos a ver un poco. Bueno, ¿qué dicen los vecinos de la Julio Roca, no? Oh, no, ya nos hemos calmado un poco, ponemos los autos en marcha nomás de día nomás, si no, se ponen locos. Mira, acá al lado tenemos un seguidor, ¿quién es este que está acá? ¿Cómo te llamas vos? Peli. Bueno, ¿y lo sabías, Luquita? Sí. Bueno, acá es la dirección de la prueba, arriba están los comisarios deportivos, por intermedio de la comunicación, me van diciendo lo que tengo que hacer, por ejemplo, cuando toco la corneta, se habilita la pista, en la salida de boxe, ponen bandera verde, la primer vuelta a todo el circuito con bandera verde y después, si no hay nada normal, cuando se cumple la final de la serie o final, bajo la bandera cuadra. Mientras tanto, si hay un adelantamiento en la alargada, por ejemplo, me hacen poner más 5, que es más 5 segundos al número 15, y así se va desarrollando con bandera roja. Hablame de la roja, esa debe ser la que genera después algunos problemitas, ¿no? No, la roja es cuando no se puede seguir circulando en carrera, se baja bandera roja. La carrera no termina, ¿sí? Los autos vienen a la grilla de partida y largan como pasaron una vuelta antes de la bandera roja. Bueno, ese es más o menos el significado de la bandera roja. La que no le gusta a los pilotos es la negra con el número. Cambiame la música. Bueno, ahora sí salimos un poco del Rosendo Hernández y vamos a meternos de lleno, pero totalmente de lleno, en el primer encuentro de San Luis por Tierra, el que va a unir más de 15 parajes del territorio provincial de la provincia de San Luis, como así también vamos a usar como epicentro el lugar de largada, La Toma. Allí le mandamos un fuerte abrazo al Pipe Ali. Y también vamos a hacer noche en San Francisco del Monte de Oro. Hacemos lo mismo con Jeremías Vivas, intendente de esa localidad. Bueno, más de 55 encriptos. Una travesía que va a juntar motos, cuatriciclos, UTV, y no solo de la provincia de San Luis, sino también que de distintos puntos del país. Viene la gente de Villa Dolores, gente de Córdoba, gente de Pilar, Buenos Aires, gente de Mendoza, y para nosotros, por supuesto, es un gran placer recibirlos en nuestra provincia. Bueno, ahora solamente un adelanto de lo que vas a poder ver a partir de las próximas ediciones de San Luis por Tierra aquí, en el Canal 13 de la provincia de San Luis. Esto es un adelanto de algunas imágenes de lo que hemos vivido cada vez que salimos al camino. Ahora, solamente ahora, imágenes, y en el próximo capítulo de San Luis por Tierra te mostramos lo que dejó el primer encuentro de San Luis por Tierra. Señores, en épocas de crisis, invierte en pasión. Nos vemos dentro de 7 días. Bueno, tal como se lo prometimos, un programa diferente y volvimos al camino. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen de todo el interior provincial, como así también de distintas provincias del país. Estamos en el camino a muy poquitos kilómetros del Paso del Rey, pero con algunos problemas. Una de las motos, una de las ondas Tornado, bueno, se le salió la cadena y se trabó en la parte del piñón. Lo que genera que ahora, bueno, hay que destrabar. Por eso siempre, una recomendación para tenerlo muy en cuenta es llevar algunas llaves de herramienta. Cada uno, bueno, particularmente porque sabe qué llave es la que generalmente necesita. Así que, bueno, acá estamos tratando de solucionar. Ya se viene el agua en minutos. Esto va a ser un diluvio, de seguro. El cielo está, bueno, todo gris. Pero bueno, vamos a tratar de dar toda la vuelta como habíamos planeado. Seguinos, esto es San Luis por Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!